Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Feliz mañana, que el Señor te bendiga, espero que ya hayas hecho tus oraciones en este jueves de oración de Eucaristía, que te invito a pasar por el Santísimo para que recuerdes que Cristo es el que cambia la existencia. Y hoy en la primera lectura retomamos a Job porque nos muestra descarnadamente la realidad humana. Y aunque dijimos en la primera vez que tocamos a Job esa semana que así como aceptamos lo bueno, también tenemos que aceptar lo malo. Eso no significa que no podamos quejarnos, lamentarnos y gritar al Señor en un momento determinado el por qué pasar estas situaciones. Job es uno de esos casos en el cual le dice, tengan piedad de mí, porque es duro. Así como cuando uno dice, Señor, ya no aguanto más, no soporto más. Pero ese grito y ese clamor de Job no es el grito descarnado de aquel que no cree, al contrario, es el grito de dolor de aquel que cree profundamente en un Dios que es puro amor y le va a dar respuesta a su tristeza y ciertamente se la va a dar cuando termine el libro. Por eso hoy te invito a que si estás triste, si estás cansado, si tu vida te ha robado algo muy valioso y tienes un dolor profundo e inmenso en el alma, te invito a que te acerques al Santísimo, a la Eucaristía, al templo, a un lugar donde puedas encontrarte cara a cara con Jesucristo para que le digas lo que sientes, para que te desahogues con él, para que le digas al Señor, inclusive desde lo profundo de tu ser, y si hay rabia y si hay tristeza y si hay impotencia, le puedas decir, Señor, no soporto más. Le digas lo que hay allí, tu dolor, tu tristeza, las injusticias, los improperios, las persecuciones, porque ese desahogarnos nos ayuda. A veces el llorar, el pedir clemencia y misericordia, nos ayuda a experimentar de que hay un Dios que no me ha dejado solo y que yo confío que Él va a actuar. Por eso no te ahogues, desahógate en Cristo, desahoga tus tristezas, tus miedos y tus angustias. Él te escucha y Él va a actuar en bendición y Él te va a ayudar y te va a sostener. Feliz Jueves, Dios te bendiga, recuerda que el Señor te estará esperando para que te desahogues con Él y puedas sentir paz en tu corazón. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo.